Semana va intenso trabajo para el equipo dirigido por Giovanni Hernández, el cual asimila cada vez mejor el sistema del campeonato y su crecimiento, con más y mejores equipos y dos torneos en el año. Este es un equipo serio y ayer estuvimos hablando bastante, estuvimos comentando que todos los equipos van a venir a ganarnos, van a venir a jugarse en la final con nosotros. Afortunadamente son muchachos muy profesionales, muy tranquilos y la meta de ellos es seguir trabajando con el mismo año que se está haciendo para lograr los objetivos. La plantilla de jugadores disfruta el momento deportivo y entregan en la cancha lo mejor para dejar en alto los colores de Santander, incluso sin ser nacidos en la tierra, pero con un altísimo sentido de pertenencia. Estamos concentrados, sabemos lo que queremos y pensamos en lo más importante que es clasificar y ya luego pensar en lo que es un título. Creo que sin haber clasificado no podemos soñar en definir una copa y el equipo ya poquito a poco se está mentalizando en clasificar. Este fin de semana la visita será de Heroicos de Cartagena que viene de caer ante su similar de Valledupar en su propio patio. Tenemos una nómina para afrontarlos de la mejor manera, seguir trabajando, yo digo, seguir trabajando con mucha humildad y verás que con la ayuda de Dios todo nos puede salir bien. Deportivo Taz Santander es el equipo de los números perfectos, 6 jugados y 6 ganados para 12 puntos, 36 goles anotados, es decir, 6 por juego, solo 13 recibidos y su clasificación a la segunda fase está casi asegurada.